Crear historias es la pasión de Eduardo Castillo. A sus 11 años, el alumno de sexto grado de la primaria Jesús R. Márquez de Irapuato, es todo un cuentacuentos y promueve la lectura entre otros niños. De chico yo me escribo y también dibujo, porque siempre me gusta así como la aventura, como crear historias y pues también leemos para también ampliar mi lenguaje y mi mente también, porque cuando uno lee, ampliar su vocabulario y su mente y también su forma de pensar. Su inquietud surgió gracias a sus padres, que le contaban o leían historias desde pequeño. A veces estudiaba cosas y decía, me gustaría saber qué hice aquí, y entonces después te ponga y más o menos, pues mejor aprende a leer, a escribir. Y pues yo creo que eso fue también lo que desarrolló este gusto por la aventura. Beatriz y Eduardo se dieron cuenta de que su hijo tenía un talento especial y no dudaron en apoyarlo. Yo se traté como de darle tiempo, de apoyarle en eso que yo veía que era como una fortaleza que él tenía. Aparte que tenía muy buena atención, a los tres años ya hablaba muy bien. Eso también ayudó a quien ya comprendiera y quisiera expresarse también más. Sí son bonitos los bebés, son bonitos los niños, pero hay que hablarles también claramente para que vayan comprendiendo claramente. A mí me da mucho orgullo de que este desempeñe también es lo que les gusta. Y desde mi parte yo creo que lo que uno como padre busca hacer es apoyar a los niños cuando toman una decisión, y darles la oportunidad de creer en ellos, porque muchas veces uno como padre cree que las cosas son imposibles, o no quieren que ellos se lastimen a intentar algo para que no los vayan cuando pues es un proceso natural. Eduardo participó por primera vez en un concurso literario en Celaya, con el cuento La Princesa Dudú. El rato de una princesa que vive en una torre, pero se escapa, porque su madre la obliga a como... no quiere que ella salga de su casa, entonces ella se escapa, porque quiere ser como aventurera. Entonces se escapa y pues va pasando por varios paisajes, y pues al final encuentra lo que realmente quería hacer, que era, quería ser una exploradora. Pese a su corta edad, su producción literaria es extensa. Yo creo que he escrito como cinco, sí más o menos. Tengo uno que se llama Limbo, es de terror, trata de un chico que despierta en un mundo extraño, y pues se va adentrando en ese mundo. Eduardo se ha convertido en un ejemplo para sus compañeros de clase, revela el director de su escuela, David Canchola. La raíz de esto viene de casa, de familia. Si en la familia fomentamos el gusto por leer, en los niños, los niños van generando el hábito por la lectura y el gusto por el libro, que se ha perdido mucho. Actualmente hay estudios en México que nos dicen que de 100 personas, solo 2.5 leen. Es una estadística terrible, ¿no? Sin embargo, el niño está consciente de que la lectura no debe imponerse como obligación, que no a todos los niños les atrae. Aparte de leer, también los niños pueden, también, claro, no tienen sus propias actitudes. Por ejemplo, yo soy un poquito malo en el fútbol, y tengo compañeros que son muy buenos en el fútbol también, o en el básquet o así. Con información de Nayeli García e imágenes de Eduardo Ortega, correo al punto.